Y estoy muy feliz y muy contenta por este ciclo que me ha tocado, este año ha sido genial, he aprendido muchísimas cosas y sigo aprendiendo todos los días y bueno, después de Miss Venezuela es que voy a ir a Miss Universo, no va a ser antes como normalmente se hace y mucha gente pregunta que cómo es eso, que voy a dejar de ser Miss Venezuela, pues no, yo sigo siendo Miss Venezuela hasta por el resto de mi vida. Bueno, estamos en la mañana de hoy recibiendo muchas noticias aquí en Benevisión y es muy importante porque tenemos unos nuevos y muy pero muy energéticos, jóvenes y grandiosos animadores, Eglantina por ejemplo va a animar la alfombra roja, María Ángel, estaba muy emocionada antes de salir a decir lo que sentía animando a esta Miss Venezuela y creo que van a haber muchas pero muchas sorpresas este año de nosotras, de nuestra parte también, se los puedo adelantar y espero que lo disfruten muchísimo, espero que se metan, que apoyen a su candidata preferida. Yo sí estoy ansiosa por esperar a ver quién será mi sucesora, eso sí, me da un poco de nostalgia, lo tengo que admitir, pero bueno, cada ciclo tiene un tiempo y el 30 de agosto se va a cerrar, vendrá otro, vamos a ver cómo me va en el Miss Universo, yo voy con todas mis bonitas energías representándolos a todos ustedes y espero que no se pierdan el Miss Universo porque de verdad eso sí me dolería, que mi público venezolano me tiene que apoyar porque sí, caramba. Bueno, un besote grandísimo, les habla Irene Esser, Miss Venezuela 2011-2012 y espero que se metan en la página www.missvenezola.com para que se enteren un poco más de toda esta preparación, de todas las cosas que pasarán este año, que promete bastante. Y esas coronas, yo creo que las tienes que cambiar, porque eso es mía.